Esto es Pinta Ideas ¿Qué tal? Bienvenidos a otro video de Pinta Ideas El día de hoy vamos a trabajar con la técnica de filigrena de papel para hacer estas figuras que representan la primera comunión y vamos a elaborar la tarjeta de invitación y un separador para libros que puedes dar como obsequio en este evento Toma nota de los materiales que vamos a utilizar tiras de papel para filigrena de 3 milímetros de color blanco, verde, amarillo, ámbar, morado y dorado y unas tiras de 5 milímetros de color dorado un pedacito pequeño de papel dorado tabla base para filigrena o la plantilla que utilizamos en todos nuestros videos enrollador y punta unos palillos pegamento blanco y un recipiente pequeño para colocarlo cartencillo para manualidades o una cartulina blanca una perforadora un pedacito de listón dorado tijeras y opcionalmente una guillotina si estás listo con tus materiales entonces manos a la obra tanto la tarjeta como el separador de libros van a llevar cuatro figuras estos son las uvas, el cáliz y la hostia y el trigo que son símbolos que representan la primera comunión comenzaremos a trabajar con el trigo antes de empezar a trabajar vamos a colocar un poco de pegamento blanco en un recipiente y utilizaremos un palillo para colocarlo para darle forma a las espigas vamos a utilizar nuestras tiras de color amarillo ámbar tomamos una tira y la enrollamos por completo cuando terminemos la retiramos con mucho cuidado medimos un círculo de un centímetro colocamos un poco de pegamento en la punta y cerramos el círculo una vez que está listo simplemente vamos a utilizar nuestros dedos y vamos a aplastar un extremo al final quedará una forma de gota necesitaremos siete piezas iguales ahora vamos a darle forma al tallo para este vamos a cortar una tira a la mitad tomamos una parte y la volvemos a doblar a la mitad enrollamos solo unos centímetros de un extremo y si al enrollarse llegaran a separar las tiras no te preocupes bastará con aplastarlas un poquito para volver a acomodarlas el siguiente paso será colocar las espigas a través de todo el tallo las colocaremos inclinándolas un poquito y colocaremos tres de cada lado solo trata de no dejar espacios entre las piezas y repite el proceso del otro lado y la última espiga la vamos a colocar en este espacio que se forma entre estas dos piezas y con esto quedó lista nuestra figura vamos a continuar con las uvas y para estas vamos a utilizar nuestras tiras de color morado vamos a tomar una tira y la vamos a enrollar por completo sin quitarlo del enrollador vamos a colocar un poco de pegamento en la punta y cerramos el círculo lo retiramos del enrollador y esta pieza dará forma a las uvas necesitaremos 13 piezas iguales para unirlas vamos a colocar un poco de pegamento en el costado del círculo y con mucho cuidado y tratando de que queden parejas vamos a ir uniendo las otras piezas la primera será pegar un grupo de tres círculos después pegaremos uno de cuatro haremos otro de tres piezas uno de dos y una pieza quedará sola y por último las pegaremos en estos huequitos que se forman en la unión de cada círculo vamos a pegarla siguiendo este mismo orden y con esto ya tenemos formadas nuestras uvas solo faltará el detalle de estas ramitas para estas utilizaremos nuestras tiras de color verde vamos a tomar una tira y la vamos a dividir en cuatro partes tomamos solo una parte y para darle forma vamos a utilizar la punta o puedes utilizar un palillo en caso de no contar con esta herramienta y lo que vamos a hacer es enrollar la tira verde a través de todo el largo del palillo al terminar retiramos el palillo y lo doblamos por la mitad por último lo pegamos por la parte de atrás de las uvas y quedaron listas ahora para hacer el cáliz vamos a utilizar nuestras tiras de color dorado como yo no encontré tiras doradas yo compré este papel y tracé líneas a cada tres milímetros por la parte de atrás las recorté y con eso obtuve las tiras doradas vamos a comenzar a hacer estas pequeñas rueditas para la ruedita más grande vamos a utilizar una tira completa enrollamos toda la tira colocamos un poco de pegamento para cerrar el círculo y con mucho cuidado la retiramos para la ruedita pequeña utilizaremos media tira la enrollamos por completo y cerramos el círculo con un poco de pegamento la retiramos con mucho cuidado necesitaremos dos piezas iguales de cada tamaño lo siguiente será hacer estas otras rueditas que son un poco más grandes que las que acabamos de hacer para estas vamos a unir dos tiras de la misma manera vamos a enrollar las dos tiras por completo colocamos un poco de pegamento para cerrar el círculo lo retiramos con mucho cuidado lo retiramos con mucho cuidado y necesitaremos dos piezas iguales ahora vamos a hacer una figura base que nos servirá para darle forma a todo lo demás utilizaremos dos tiras de color dorado enrollamos nuestras tiras lo retiramos de nuestro enrollador y medimos un círculo de dos cuadritos o dos centímetros de diámetro colocamos un poco de pegamento en la punta y cerramos nuestro círculo necesitaremos cinco piezas iguales para la base vamos a tomar un círculo y con nuestros dedos aplastaremos los extremos para esta figura del centro vamos a tomar nuestro círculo lo vamos a aplastar y vamos a curvar los extremos la última parte está compuesta por tres piezas para la primera vamos a tomar un círculo y vamos a aplastar un extremo lo curvamos y vamos a necesitar dos piezas iguales para la última figura repetiremos los pasos de la base solo tomaremos nuestro círculo y aplastaremos los extremos ya tenemos todas las piezas y ahora solo faltará armarlo comenzaremos con la base y lo uniremos a las dos rueditas más grandes colocamos esta otra pieza tratando de centrarla encima de esta colocaremos las dos rueditas grandes al centro y las dos pequeñas a los costados agrupamos las últimas tres piezas pegamos las dos puntas de las piezas que son iguales colocamos encima la última pieza por último vamos a tomar un pedacito de tira dorada y vamos a envolver las tres figuras esto ayudará a definir más la forma y a que tenga mayor soporte colocamos un poco de pegamento para cerrar la unión y retiramos el sobrante de la tira cuando esté lista la pegamos a las otras piezas y con esto quedó listo el cáliz ahora vamos a trabajar en la hostia para hacer esta vamos a unir 16 tiras de color blanco las enrollamos por completo colocamos una gota de pegamento en la punta y cerramos el círculo lo zafamos con mucho cuidado ya tenemos la hostia y ahora trabajaremos en el círculo dorado que está en la parte de atrás utilizaremos un trocito de papel dorado y vamos a recortar un círculo de 3 centímetros de diámetro y con esto tenemos listas todas nuestras piezas ahora solo vamos a armar la tarjeta tomamos nuestro cartoncillo blanco y lo doblamos por la mitad lo colocamos de manera horizontal medimos 16 centímetros y recortamos así es como nos va a quedar el siguiente paso será colocar estas tiras doradas de 5 milímetros de ancho en cada lado dejando un margen de 1 centímetro para el detalle del moño vamos a tomar solo un pedazo de una tira dorada como este papel tiene dos caras vamos a trabajar del lado que es opaco doblamos la tira a la mitad y cruzamos las puntas tomamos la parte superior y la llevamos hacia donde está la unión de las dos puntas pegamos todas las figuras que hicimos y quedó lista nuestra invitación para hacer el separador de libros vamos a tomar nuestro cartoncillo para manualidades en el caso de la invitación lo doblemos y lo usamos de manera horizontal en este caso lo utilizaremos de manera vertical recortamos una tira de 6 centímetros de ancho pegamos a cada lado una tira dorada de 3 milímetros y pegamos nuestras figuras de acuerdo al acomodo que a ti más te guste ya que sacó el pegamento vamos a tomar nuestra perforadora y vamos a hacer un pequeño orificio en la parte superior por último tomamos un pedacito de listón dorado y lo vamos a amarrar en donde acabamos de hacer la perforación y así de simple y rápido hemos terminado como pudieron ver utilizando las mismas figuras hicimos dos cosas diferentes también puedes aprovechar este espacio para colocar la información de tu evento espero les haya gustado esta idea y la pongan en práctica muy pronto déjanos un comentario o si tienes dudas escríbenos a esta dirección también descubre lo que tenemos para ti en nuestras redes sociales como Facebook Pinterest y Google Plus si te gustó este video regálanos un like y no olvides suscribirte en el botón de aquí abajo ten una linda semana y nos vemos en nuestro próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!